Hola, en este tutorial del canal UtilidadTV os vamos a enseñar a hacer una mini espada láser. Para hacer esta mini espada láser vamos a necesitar un mechero de los que lleva un led, una lucecita, una pajita, da igual que sea las que le lleva a codo o que no, tiene que ser gordita y unas tijeras. Lo que vamos a hacer es coger la pajita y cortarle el codo. Y una vez que nos queda solamente la barra recta, los mecheros que llevan una luz de led, normalmente el led es aproximadamente del mismo grosor de la pajita. Si no fuese del mismo grosor, calentando un poco con un mechero la punta de la pajita, entraría perfectamente. En este caso, ajusta. Ajusta y se queda perfectamente metida y no se sale. ¿Veis? Pues ya tenemos nuestra espada. Cuando apaguemos la luz, se ilumina. ¿Lo veis? Pues nada, este ha sido un truco muy facilito para hacer una mini espada, un mini sable láser. Muchas gracias y nos vemos en otro tutorial de UtilidadTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!